El chute, man. Sí, sí. ¿Pero yo estaba en el string? ¡Jajajaja! Ahora he empezado. ¿Ahora es en el sitio o puedo hacer? Y ya es movil. ¿Sí? ¿Por qué no...? No hay que hablar. No te escucha. ¿Qué? No hay que hablar. ¿Qué? ¿Qué? No hay que hablar. No hay que hablar. ¿Por qué me dejaste? Y yo pregunté si... Sí, ¿por qué no agarraje? Que estoy poniendo a la cara. ¿Qué es esto para ver? No sé No sé qué es ¿Algo gratuita o no? Bien, probable No sé Pobre puta, le hice a esta hora Masacre ¿Qué es esto para nuestros fans alrededor del mundo? ¿Qué nos están viendo? ¿Para los chavales? ¡Hola! ¡Marcanme allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué no salimos? ¡Ahí está! ¿Por qué no nos llevan? Sí Sí Bien ¡Muye! ¡Y sube! ¡Para casi! ¡No! ¡Mira! ¡Ahí sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. Hola Memo Nelson. ¿Sabe? ¿Qué hacen los hago? Ali. Ali. ¿Qué? Yo no escucho a Santi. Yo tampoco. Happy Santi. No quiero más saludarme. Ha sido chido ya porque mata mucho. No quiero más saludarme. No quiero más saludarme. No quiero más saludarme. No quiero más saludarme. Solo está... Se fue al baño o algo así. No sé. Sí. Oh, está bien. No conectó su... Micrófono. Su micrófono. Sí. Ahí, ahí... A vos apareció en tu... Están... Ahí me está llamando. Ahí me está llamando, Santi. Hola. Che boludo, eh, tengo que reiniciar boludo porque no estoy escuchando a ustedes Eh, justamente No, yo, nosotros no te escuchamos Justamente de eso estamos hablando A mí me marca que no tengo micrófono boludo Tengo que reiniciar un ratito boludo, espérenle Dale, dale, te esperamos, invitarnos nomás con otro reinicio Dale Escuchate Venimos nomás con la guita ¿Escuchaste, pego? Sí, escuché, escuché Y cuando está con la guita debes invitarle Dale Oh, él nos invita porque Ustedes O si no, van a tener todo delay Ah, anoten la starboard Y ahí te va a aparecer una free bundle Tienes que buscar nomás Es algo gratis y tan nada Ah, ya, ya, ya Nunca le di bola a eso Ahora entré A ver, pero no Y tendes que ver cuál es el tipo Son algo de gif te va a hacer Ok, pero no me sale boludo la opción Tienes que bajar Tienes que bajar Acá tengo Ah, voy a ver un poco tu stream Ahí estoy viendo ¿Dónde estás? Acá está Llego al rey, llego al rey Ah, pero es un double XP nomás Un token Igual más Gratis es más rico Ah, sí Bueno, hay veces que suele dar así Ehm, tipo Emblemas Y después Falling Cards También Eso sí Falling Cards Y así, bro Nunca le di bola un poco Mira, ocho Creo que yo no tengo más nada No, si no te apareces No, no, no Nothing Que puta Memo lo que el vídeo O sea, todos los días Le metas full Ah, Memo Usa un poco de una opción Para que pueda agarrar así De una de las cosas Sí, con un tap Tienes que mantener full Así tiene Santi Pero a mí me confunde Olo, yo ya puse así Y me confunde Ah, en serio Ah, yo sé que no No sabía Sí, Santi tiene así Sí, Santi me dijo una vez Que me fui a jugar en su casa La pasada que me fui a dormida Y hicimos pescado ¿Pela de espada, Pedro? Sí Sí Pela de espada El láser No ¿Qué te muevo? No lo has visto todo Ah, evolución Ni crees de morra Sí, bueno Los gentaicu Los gentaicu Era No, ni Dice el horror Porno Tengo que dejar de ver porno 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 anime Porno anime Porno anime No, no, no No, no Vamos saliendo Vamos saliendo Hola 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 ¿Ya me he escuchado? No, ahora si boludo ¿Sabes que lo que pasa? Ahí también lo escuchaba fortísimo Y yo boludo No ¿Sabes que lo que pasa? Yo apago Numa ya pues mi Mi Xbox y Yo agarro y coloco Numa ya para que cargue mi auricular Y a veces medio que Cuando yo prendo así no reconoce mi micrófono Mi auricular entonces tengo que reiniciar el lesbo Que rompe bolas Se reconoce el auricular prende el micrófono ¿Por qué tiras así mi teléfono? Que raro A veces, ¿de ven? Muy raro a veces No es muy raro a veces Pone uno que que se yo Una gana que me da nada El auricular es pro Pobretelo Yo tengo unos cables De nuevo Si para ahora Si pega porque yo puedo cambiar los modos La cámara vehicular me dio que sea mejor La pisada así que Si eso lo que... Osea Para ustedes no es tan caro ahora tipo Por... no sé con el x4 Ese que... Ese que yo tengo si es carito viejo Porque me salió casi 300 dólares Ay por puta Pobretelo Pobretelo porque puede el juego Después el micrófono puede regular por separado Si 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 surge todo No 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 Monkeys jumping on the bed Me van a ir ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a seguir cantando? Jump, jump, jump No more monkeys jumping on the bed Yo que le dije en serio Dice Nacho, se me ha llorado De acuerdo ¿Estás viendo Youtube? Si, está justo y todo eso Dice que se cae en la cama Hay una música ahí que dice que se cae en la cama Que le llama a su mamá ahí Lo autoriza que no salte en la cama Se me ha llorado Se me ha llorado Jajaja Yo te veo que te he saltado Vamos Vamos Se falta solo 5 partidas Ah no, mira, 3 partidas Por eso yo no me conectaba cuando me invitaban Estoy a 3 partidas de Siliana De mi teléfono De mi Mi KNADI Eh, hijo, te no me dejaban en pavos Disculpa, vamos a estar con mi amistad Jajaja Calculámoslo porque están Cristian conectado Estarán jugando No, pero yo Pero él juega aparte Ah, aparte Y te falta todavía 5 5 Pero hago más o menos De 2 a 3 hago por 1 partida ¿Y cuál es la condición? Matarnos Matar 15 En una partida En una partida Pero yo mato 30 Lo mínimo que mato Antes de unirme a ustedes Maté 58 ¿Y te da doble igual? Ahí se trelo Que onda onda Acá se están mosqueteando Al lado de nuestro Ah, Ronda y el helicóptero No toquen más No toquen más No toquen más Se... Se fue un peyero de los santos alquilado, ¿no? No, no toquen más Eh, yo no me fui Se fue... Chris, Mariluz No se fueron a traer las cosas Ah, nosotros no fuimos Tener un fly con papá eso Ojo y su primaza No sé, no le dejan entrar sin el tapabocas Ahí no, es bueno Si, a mí me miró mal y me saludo Ya, en el Realme saludo Que más me ha sorprendido Eso Y su primaza Si, esa es la payasa Bah, épico Que culo más saludo Si, a mí me ayudaba a su mamá ¿Cómo que ella va a hacer, boludo? Y si No, pues buena onda Yo le fui Con toda la buena onda No me fui con cara el culo Su primaza Que después tiró comentarios Ahí No, hay que más Dejar entrar a la gente sin mascarillas Ahí yo pillé Y le dije a mí al lado Le dije a santo No tenía que yo mascarilla delante Y no puedo cocinar su casa ¿Qué pasa, boludo? Cada uno maneja la parte Mira, a Clema y Lula A Clema y Lula A Clema y Lula Dice lo mismo Si Por mi culpa Jajaja Yo empecé todo Desfavorina mucho Ah de puta, me están disparando ¿Qué clase de vehículos hay que comprar? ¿Qué clase de vehículos hay que comprar? Parece que está sin micrófono Favri, 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 Favri ¿Qué me hacemos? ¿Juadamos? 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 ¿Juadamos a un botón? ¿Juadamos a un botón? Ahí me hay un botón Cuidado que aquí hay algo ¡Uy! Cuidado que ya está... El botón está ahí Acá le maté a su combi Pero su combi me mató a mí Cuidado que está bien Nivel de Sweet'nive para boludo Le maté a uno El otro me mató Qué mal la boludo ¡Bolo! Está muy diferente de Gulak Vas a hacer ¿Y Favri? No sé, boludo Ahí gané yo el Gulak Ahí tira tú también, boludo Voy a abrir la puerta Está bien Ya voy ¿Qué me vas a abrir? Le maté a este peor al final A los tipos que están ahí ¡Hazla! ¡Ré maté, boludo! Favri salió, boludo Sí, eso es lo que te dije Hace rato salió Le, 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 le conectamos ¡Ah! Ahora me escribí Mi mamá me llamó Banca un flash Tendrías que le va a caer Hay chaleco Tendrías Sí Ahí Eso Eso Mira, para ver cuántos son Tendrías 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 Ya Uff, hay que subir de montaña, mierda ¿Qué tal allá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te quedé pegó Te voy a pegar a todos los... No, acá está con caeta Ah Ahora a todos los días le voy a decir para... No, acá te dejó la fruta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, fuera Ahora, acá está con caeta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién necesito? ¿Qué tal? Ah, sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no. No, no. A ver... Vamos, vamos a ir a la de... Ya Ahí, te meto. ¿Qué tal? 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 Tranquilo. Si, esta es la 1, güey, yo. ¿No te conectaste? ¿Me vas a hacer eso ahora? ¿Cómo? yo jugué un poquito después no podía dormir y me conecté a jugar con el lejo y con ese no vuel, hasta las 3 por ahí jugué con ellos y ellos siguieron mirame mamá que paso? ah no, que quedan tipo si no, con ellos si, ellos se conectan de madrugada, si os tío morro si ellos si, ellos si se conectan de madrugada si yo solo a las 1 y media por ahí no puedo dormir y me conecté hasta las 3 y ellos siguieron, tenían socios en espera, le dije me estén nomás tus socios y yo ya me abro todo un sueño a ver la trauma fabrin de puto, si estás viendo esto yo tiene streaming si ya se la to' puse para probar y todavía no quité no Impeño que haces, buscamos el fantasma pimentes? ¿Qué es lo que ha apuesto? ¿Qué dice de la línea? ¿Vale a matar a la parte? No, no, no ¿Qué dice de la línea? ¿Qué dice de la mierda? No, no, no. ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿No hay ningún contrato? A ver... ¿Aca hay un bounty? ¿Ey, ¿Quién necesita esto? Ya, ahora sí, está bien. ¡Qué botón! Este es mi youtuber favorito de mi barrio. Mejor comentario en YouTube. ¿Qué botón? Has ganado el sorteo, chaval. 150 puntos de Carlos Doty. Venga y ve. Hay alguien en el techo. Hay alguien en el techo. ¿Verdad? ¿En qué botón? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Y entra algo, no? ¿Qué se puede decir? No, 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 no. Ah, sí, sí, escucha. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me mató a los dos ¿Qué es lo que tenía esa arma de dos rayos láser? Tenía dos rayos láser Anda en pila, lo que tenía que llegar a morir Ah, pues le dejame un tiro En pila, lo que llegó Si Es suficiente para ti No, 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 no No, no, no ¿Qué es eso? ¿Está bien? No, no, no No, no Ahí está Sí, ahí le tiré ya la ambición Trago el favorito Ahí va Hola Memo, bol Memo, Memo Está viendo tu stream Y Vi de pirata en un ataque racismo, bol ¿Quién está viendo dónde tiraste? A 996 metros, tío Ay, hijo de puta Yo no sé si es una porquería, bol Yo pensé que había sido acá en el techo Es como la que iba a estar apuntado a un techo de un edificio Y apareció sin nombre, 193 metros, bol Ay, hijo de puta En pila, monito ¿Cómo ganar el cuarzo? Me voy a poner ahí No voy a especificar que yo gané Si no que ¿Cómo ganar? ¿Sí? ¡Se vea! Ya hace otra ejercicio después de arriba. ¿Qué pasó, dice? Ah, boludo, qué puntería de la hora esto. Sí. ¿Qué saben, señor? Si quieren ver el problema, quiero variarle ya. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy ahí, poniendo control. No, sí, al polmo, ya le andeo, es que no trabaja ahí. Pero ya seguro verían. No nos vamos, güeyes. No nos vamos. No nos vamos. No nos vamos. No nos vamos. Oh, ¿qué te pasa? Te huele la panza. Qué bien. Cierre de puta como es mi parábola. No hay un momento más al abuelo, güey. 5 6 7 7 8 8 7 8 8 10 10 11 10 12 11 12 11 12 12 13 14 14 14 ¿Qué? Como puta que le matan a la gente en el helicóptero de ese movimiento. Ese es el click de a lejos. ¿Qué? Ese fue conmigo. Ayer estaba jugando con ese un perro. ¿De qué es la trauma? Ah, yeah. No, 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 no. Entre los dos estamos puseando por él. Si, boludo, pero... Es puta, como le... ¿Qué es eso? Boludo, más de una vez ya hizo eso. La vez pasada también estamos jugando. Ese no guardó el de la vez pasada. La vez pasada fue mucho más lejos, hijo. Porque nosotros estábamos sobre un edificio. Y... El helicóptero estaba hacia... ¿Cómo tenía que decir, boludo? Estaba hacia... Hacia... La... 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 La represa. ¿Ya? La represa. Hacia el... Y de la... Ese ni... Ese ni a lejos no cayó, boludo. Qué puta va asustada. Qué puta. Oh, qué puta. Lejos es bueno, boludo. Qué bueno es, boludo. Un sniper y ese, boludo. No le ayudan, no es internet. O sea, su... Su... Hice internet nomás. Si no tenía que hacer streaming mientras jugaba, boludo. Los perros le iban a ver. Si iba a ser conocido, boludo. No, ni ahí no está. Sí, boludo. Alejo el trauma. Ni ahí no está. A él, qué... Eso lo dice. Pero bueno, boludo. El tipo... El me dijo que él era mejor con mando, boludo. Me imagino. O sea, si es como un teclado, boludo. No, yo no... Yo no creo, boludo. Ponte que con mago es mucho mejor que yo. Sí, boludo. Yo, yo por ejemplo... Yo por ejemplo tengo acá un teclado y un mago, boludo. Yo te juro que te apunte a cambiarme. Yo te voy para explicar ahí en multiplayer, boludo. Acá tengo... Oye, ahí vi. Ahí tenme para tirar. Para mí, yo no vamos a ver la tienda de comprarme ahí. Sí, vamos a ver la tienda, nene. Le paso a amarrar ese bondi que está ahí al lado. Ok. O sea, vayanme a ver la tienda, nene. Ya... Ya comprenlo y luego ya agarro el bondi. Dale. Ahí tiene que tirarme el plato de favorito. Comprar. ¿Pueden tirar acá? Acá al frente de la caja, está ahí. Ah. Sí, boludo. Ya voy a ver... Ya voy a ver mi paquete. Ya llevo a alejo, boludo. Ah, no. Yo ya tengo... 200 mil. Ah, ramos. ¿Seguro? Sí, mirá. Entonces voy a comprar munición box. ¿Comprá? Espérame, porque están en el techo, boludo. Ya se vende el edificio alto y ahí me ha tirado. Vale, vale. Eh... Vení, vení. Vení, voy a tirar acá el munición box. Ah, yo no te monté. Ah, yo no te monté. Ah, yo no te dijeron. Pero era verde... O forestel de por ahí. Era... No, no, vamos a rir nomás. Vamos a rir. ¿Verdad? Ustedes abrieron el munición box. Ah... Sí, ¿por qué? No, voy a... No, antes que explote, boludo. Se explota enseguida. Ah, yo pensé que hubiera estado acá. Acá está. Ah... Sí. Bien tirado a veo todavía, ¿no? No, vamos. No, vamos. Todavía, todavía, todavía. No, oye, vale primero a la... Al munición. Yo tengo un high road. Nada. En la altura. Yo voy a... Último no hay para acá. Así es... Metí, estoy bien acá. Por eso si le metas un poco de maza. Ah, entiendo acá. No hay nada. Tiene la carrera, canh? Tiene la carrera. Tiene la carrera. Ya. ¡Gracias!